¡Suscríbete! O el equipo que sea. La llegada de Costa hasta la cocina. Viento de nuevo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Viento! ¡Qué golazo de Viento! ¡Con qué sangre fría! Ha recuperado el Villarreal. La distribución de Dos Santos para Cheriseff. ¡El centro Viento! La porción ha dado Dos Santos. ¡Qué gran cambio de juego! Cheriseff, que encara portería contraria. ¡El centro Viento! ¡Gol! ¡Borava Espinoza! ¡Echo un momento! ¡Viento! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el rostro! ¡Gracias por ver el video!